Por amor, 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 amor y más amor Por su orgullo no puedo pensar constantemente Que estamos separados, pero no vayas, no se muere Que las horas son cortas cuando yo estoy contigo Ya no están a tu lado, los días se hacen fríos Y después de un te quiero y desnudarte en cama Al oír que de pronto la lágrima en tu cara Y me pides que olvides, que diga otro camino Pero no te das cuenta que sufro por lo mismo Cala el corazón, que yo sé bien lo que pasa entre los dos Y al final, en lo bello de este amor Nos separan mil cosas, mil cosas Pero calla por favor, y no perdamos la fe del creador Si al final, su justicia vencerá Y unirá nuestra vida No habrá motivo o razón que nos impida Salud Algo día te amaré toda la vida Y te daré El volcán que eres perfecta y que me quema por dentro Hay amor y corazón que nos impida Algo día te amaré toda la vida Y por amor Dios creó a los hombres Y por amor También los unió Será que de nosotros se olvidó Solo que una prueba a nuestro amor Para amarnos Para amarnos Y darnos cariño Rumba Rumba rupero No habrá motivo o razón que nos impida Algo día te amaré toda la vida Y acaríciame Cada quien es que temer Estoy sediento de amarte y no me puedo contener No habrá motivo o razón que nos impida Algo día te amaré toda la vida Pero, 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 mira como nos envidian Este amor tan diferente Haga caso de la gente Y aprende vida mía Y al diablo la gente Le, le Le, 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 le Mi amor Y más, amor ¡Gracias!